Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tenis world tour de hoy para mostrar la carrera y el por qué está rota Vamos a jugar con Bob Esponja y bueno, mira, aquí tenemos el primer torneo, bueno, el primero, un torneo que me acaba de salir, el cual es el de Florida Y como bien indica ahí, si llegamos a octavos de final, o sea, si perdemos el primer partido, pues nos darían 200 puntos de experiencia 10 puntos, por haberlo, bueno, 10 puntos ATP y 162 de monedas, de pelotas de tenis, vale? Que las pelotas de tenis, como veis en la parte derecha superior, pues es el dinero Luego abajo, en la parte inferior derecha, pues tenéis la experiencia que tengo, que es 669 Como digo, si llegamos a octavos de final en este torneo, conseguiríamos 200 puntos de experiencia Y además, en clasificaciones, si vemos donde estamos nosotros, los 228, como veis puntos de temporada, 105 puntos de temporada Vale? No puntos totales, porque eso ya lleva los dos años, sino puntos de temporada ahora mismo Muy bien, pues vamos a irnos entonces a este torneo, vamos a jugarlo, vamos a perderlo, podríamos ganarlo, vale? Pero vamos a perder, bueno, no sé si lo vamos a ganar o perder Mira, lo hemos ganado, vamos a avanzar, lo estoy haciendo así en plan simulador rápido Ahora significa que no vamos a quedar en octavos, que vamos a quedar un puesto más arriba Con lo cual, la puntuación mínima no será 200, será mayor, vale? Hemos perdido aquí con el español Daniel Rodríguez Y como veis, hemos quedado en cuartos de final Ahí es donde nos hemos quedado, con lo cual nos hemos llevado, como veis en la parte izquierda Puntos de clasificación conseguidos, 25, vale? Que son los que nos corresponde en este torneo por haber quedado en cuarto finalista Muy bien, con lo cual los puntos de clasificación se suman los 25 Pero aquí no vemos nada ni de el dinero, vale? Ni tampoco de la experiencia Vamos a continuar a ver si nos han dado algo Y no, resulta que la experiencia que tenemos ahí abajo en la parte derecha Es la misma, 669 Y el dinero sigue siendo el mismo Que realmente eso da un poquito más igual Pero sería 5850 A su vez vemos que en las clasificaciones Pues mira, hemos cambiado, ¿no? Puntos de temporada ahora son 130 En vez de 105 que tenía, ¿no? Creo, la verdad es que no me quedé con el número El caso es que Es que eso Deberíamos haber obtenido 400 puntos Como veis ahí de experiencia Por haber llegado a cuartos de final 25 puntos que sí hemos conseguido Y los 324 de oro Que no hemos conseguido tampoco Con lo cual ¿Cómo podemos subir nuestro personaje de experiencia? Pues se hace muy complicado Si hago algún entrenamiento Pues me gano 200 Si ganan los partidos Jugándolos yo Automáticamente Por ganar un partido Ya te dan 200 de experiencia Y por jugarlo Y perderlo Ya te dan 100 de experiencia Esto Si tú no llegas A En este caso En este torneo ¿Vale? De una estrella Si tú no ganas el torneo Si no lo ganas No te dan No te dan toda la experiencia ¿Entendéis? O sea que si quedas finalista Porque has perdido la final No te dan los 800 puntos de experiencia Ni tampoco el dinero Solo te dan los puntos de ranking Como veis Algo falla Y el error es muy grave Porque así pues Es que no puedes subir A tu personaje No puedes mejorarlo Y con lo cual Se queda muy atrás Muy desde el principio La verdad es que cuesta bastante Más que costar Bueno también es verdad que cuesta En torneo ya de 3 estrellas Y demás Que se hace ya bastante lento Los partidos Pues la verdad es que Se desaprovecha mucho el juego Así que por esto Digo que el juego está roto Es injugable prácticamente Así que no sé Espero que esto lo arreglen Para el día de salida Yo ya se lo comuniqué Ana con España Y me imagino que lo habrán arreglado Porque se lo comuniqué El día 18 Han tenido 4 días Para arreglarlo Y esto es un problema De código fácil De arreglar ¿Vale? Simplemente De incluir Eso Que 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 no solo Dan los puntos Por terminar Donde termines Sino que también dan La experiencia Y el dinero Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya informado Muchas gracias por verlo Recordad que hoy estoy a tope Subiendo vídeos Tenéis todos los vídeos Recopilados De los que estoy subiendo A partir de ya Ahí abajo En la descripción En una lista de reproducción Que he hecho especial Para eso Y también podéis suscribiros Para agradecer Todos estos vídeos Y todo el trabajo Que me he llevado Haciendo esto Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludo Compartir Este vídeo Que es importante Para que lo sepa Nacon y compañía Creo que es bastante importante Y un saludo Un saludo Y hasta más ver Adiós Chau ¡Gracias!